Para que me haces llorar Que no ves que más no puedo Para que me haces sufrir así Que no ves que más no debo Si yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Y nunca, nunca había tomado Y menos por un amor Porque me haces llorar Y no burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Me voy a emborrachear A no saber de mí Que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborrachee Por ti Música Si yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Y nunca, nunca había tomado Y menos por un amor Porque me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Me voy a emborrachear A no saber de mí Que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborrachee De la presencia Me voy a enborrachee Y que hoy te comen Y que hoy me gets infl rigididad Y que hoy te люблю Y que hoy te Nolan Y que hoy te Truman Y que hoy te relational Hoy te united Y que hoy te disclaimer Y que hoy te AE